Me quedo con la última noticia, falleció esta persona, bueno, este avance médico que el cual se estaba realizando. Ahora sí vamos a entrar a este tema de economía y para eso nos acompaña el día de hoy nuestro amigo economista Jorge Calderón Salazar para tratar este tema importantísimo que sabemos que le va a ayudar a muchos ahí en casa. ¿Cómo saber utilizar nuestras utilidades a propósito ya de esta época en la que viene ese dinerito que no le cae nada mal a nadie? Mi querido y estimado economista, bienvenido. Muy buenos días Isaac, en efecto ya estamos próximos a que muchas personas, muchos colaboradores en relación de dependencia reciban las utilidades y es importante que sepan cómo manejarlas mismas. En todo caso hay distintas alternativas, algunos podrán ahorrar, otros podrán hacer inversiones, otros podrán cancelar deudas. Depende ya mucho de la situación personal, familiar que tenga cada uno. Claro, indudablemente, porque estuve escuchando de hecho un comentario, decían, bueno, pero si las utilidades no van a ser muchas. Tampoco el décimo va a ser mucho, más bien que pasa por mi mano y se hace humito porque tengo que cancelar, cancelar, cancelar deudas. ¿Cómo hago ahí en ese caso? Bueno, en efecto sucede eso. Tú mencionaste el décimo, estamos próximos a recibir un décimo cuarto que la ley establece debe ser pagado hasta el 15. Así es. Y ese décimo cuarto tiene una finalidad específica según la ley que es para el tema de educativo, pero ya muchas personas lo utilizan para cubrir los de educación propiamente, pero otros para algún gasto, alguna situación de deuda que pudiesen tener. Eso aquí es equivalente a un salario básico, en este caso 425 dólares. Todos los reciben, más no así las utilidades, porque depende del tipo de empresa en la que se encuentran trabajando, que si es una empresa con fines de lucro, obviamente, lo va a hacer. Y dependerá también de que la empresa haya generado utilidades, que son las que se pueden repartir. Que establece ahí la ley, el 15% de las utilidades son las que se pueden repartir. Pero este año justamente va a ser, creería yo que va a ser mejor la repartición de utilidades, porque recordemos que estas utilidades que se pagan son en función del comportamiento que tuvo la empresa en el 2021. Así es. Y el 2021 ya tuvo una recuperación económica con respecto al 2020. En todo caso, ya ahí los trabajadores tienen que estar muy atentos. Ah, y también hay que tener una cosa presente, lo reciben ex trabajadores. Por eso es que las empresas también tienen que sacar el anuncio en los periódicos o cualquier medio de comunicación indicando a los ex trabajadores que colaboraron X tiempo a que las utilidades van a ser entregadas próximamente. Claro, eso es innegable. Pero ahora entonces, ¿en qué aspecto o en qué sector sería importante invertir este dinero que nos está llegando? Sí, claro, teniendo en cuenta que también hay deudos que pagar porque ese 2020 nos dejó bien gastaditos algunos. Y todavía sin recuperarse muchas familias. Siguen pagando deudas y es una situación innegable. ¿Qué sería lo más recomendable entonces, amigo economista? Porque es verdad, o sea, muchas personas van a decir, bueno, ¿qué hago con ese dinero? Porque tengo muchas deudas y lo que recibo de lo mensual, lo que recibo ya es recibir el décimo. Y ahora hay que ver si también reciben las utilidades. Bien, pero tengo deudas, tengo más deudas que ganancias hasta ciertos puntos porque utilizan estas tarjetas de crédito y sale, y sale, y sale, y sale, y sale. Claro, las tarjetas de crédito han sido un elemento que a muchas personas han podido ayudar a superar la crisis, pero no quiere decir que eso no se tenga que pagar porque hay tasa de interés, plazos que aquí algunas oportunidades las hemos conversado. En todo caso, si hay una situación de endeudamiento, lo más sugerido es que utilicemos las utilidades para poder reducir esa deuda, para poder, mis flujos futuros, poderlos ir los disminuyendo, pero con un compromiso también de no seguir endeudándome. Porque si yo me sigo endeudando, de nada sirve que ahorita la baje para después, un año después, estar todavía sofocándome y no poder hacer algo. ¿Podría yo, en este caso, hacer el pago de una deuda y utilizar un porcentaje para invertir o para estudios o para algo parecido? ¿Puede ser así? Por supuesto que sí. Si va a cancelar deuda, sea tarjeta de crédito o de cualquier otro tipo, analice cuál es esa deuda que le cobra mayor tasa de interés, porque esa la está castigando más en el tema de su flujo. Entonces, bajemos esa. Y, por ejemplo, hay algunas instituciones, algunos comercios que incluso aprovechan esta época para que las personas utilicen sus décimos o sus utilidades. Por ejemplo, le dan descuentos para compras de casa, compras de vehículos o inclusive educación. Hay instituciones educativas que le ofrecen, mire, invierte aquí sus utilidades y le damos un descuento. Entonces, también eso ayuda muchísimo porque me puede ayudar a ahorrar dinero que en el transcurso del año podía gastar. Por ejemplo, pensiones de algún colegio, universidad, tecnológico, lo que fuere, me dan un descuento y eso lo dejo pagando. Ya me despreocupo o me quedo tranquilo con los gastos educativos de la familia, de los hijos, pero yo ya sé que estás asegurado. Hacer pagos anticipados puede tener un beneficio porque el porcentaje es mucho menor, por así decirlo, por premiar. Exactamente, porque muchos negocios dicen, bueno, si tú me pagas por el alentado, te premio, te doy un descuento. Y todo eso suma, todo eso ayuda para generar ahorros posteriores y sin duda parte de una economía familiar saludable. Economista Jorge Calderón, como siempre sus consejos nos ayudan y aportan muchísimo para nuestra vida y para nuestra vida económica también. Así que muchísimas gracias, como siempre. Siempre un gusto. El gusto es de nosotros, gracias por acompañarnos y ahora sí vamos a seguir con más de Noticias de la Mañana porque el desafío del sabor continúa, aunque sin mí, pero continúa. Y ya por eso se encuentra nuestro amigo, el Chef Bebetto, para la Presidenta del Jurado del día de hoy.